Pervierten su ingenio para delinquir. Los narcotraficantes se valen de todo para que su mercancía traspase las fronteras. Esta vez se trata de droga sintética, camuflada en ropa de marca. Es una droga negra que se mimetiza, como ustedes pueden ver. Estos paquetes de forma rectangular, forrados con material sintético, color negro. Dos casacas, en el interior de esta maleta, trasladadas por César Aldana Benavente. Fue intervenido por personal de inteligencia de la policía en una empresa de courier en San Isidro. De color negro y de evitar ser descubierto por los controles de seguridad que se aplican tanto en las agencias de courier como en los aeropuertos. En esta oportunidad iban a ser enviados a través de una agencia courier. La prueba de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína, un peso total de 1,7 kilos. Para el jefe de la región policial Lima, General Gastón Rodríguez, el detenido, pertenecería a una organización dedicada al tráfico ilícito de droga. Aldana Benavente es interrogado para que de pistas de las cabezas que planearon este frustrado pase. ¡Gracias! ¡Gracias!